¡Suscríbete al canal! 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 Me está dando cosita a avanzar hoy. Espera, eso no se va a mover. Ese es parte del... Ah, pero eso se mueve. Es parte del decorador. ¿A esos no había que salvarlos en otra misión? ¿Y cómo cojo un salto yo de aquí? Hola. Si hay pinchos, ¿cómo cojo un salto yo de esto? Oh. Gracias, gracias al lobo. El lobo me ha dicho como... Espera, esto es nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, el Ancora... Ah... ¿Ancora? El Metal... Player... Shark, ¿qué sé? Metal Shark Player. Me ha dado el arma... Ah... Ah... El arma... ¿Cómo se llama? Arpón, no. Gancho... Ah... El arma Ancla. Ah... Si yo utilizo... El especial del arma Ancla... ¿Me puedo...? No. What the fuck? Qué guapo. El Ancla de Metal. Vale. Ah... ¿Y ahora cómo cojo el Shugo? Me lo ha dicho el lobo... Me ha dicho el lobo que... Utilice la puta... No. Esto no era lo que quería usar. Ehm... Bueno, ahora tengo que esperar. He empezado hoy... Espesito del cerebro... Se me nota ya, ¿no? Estoy espesito hoy... De... De cerebro. Vale. Estoy muy espesito. Estoy muy... Eh... Necesito 10 minutos. ¿Eso? No. 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 Vamos a ver, vamos a ver, dímela directamente, que cojones me ha saltado. Mirá que odio pasarme los juegos así, pero bueno, mirá que odio pasarme los juegos así. ¿Recuerdas que te dije que era bueno rejatar a los aguantos? Sí. Espera, 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 pero es algo que ya tengo, me has dicho. Vale, sí, continúa. Voy a poner el señor de los juegos al menos. ¿Qué es lo que me gusta? Creo que es bueno rescatar a los compas. Los compas son la pista. No, pero dímela me creí que a ver, otra vez. Sudo de pistas. Ellos son la respuesta. Ah, bueno, espérate. Tengo una lista de compas. Pero, a ver, fuera de las misiones yo ya me equité todas las cosas que se podían equipar. Me has dicho que lo tengo ya. Fuera del este hay una lista de compas. Aquí no la puedo mirar, aquí dentro. Pero nunca interactué con la lista de compas. Tengo 53 compas, se me murieron 3, no recuerdo. Y 1520 de cosa que no sé lo que es esa cosa. A ver, explícame el puto juego porque se ve que no me entera de nada. Si puedes ponme un monográfico ahí y me explicas el puto juego ya entero y ya está. No, como era esa era la base. Vale. Tengo que entender. Vale, entonces no me digan nada. Porque si tengo que... Ahora, ahora miro yo. Porque... Ah... Ok. Ah... Sabía que puedo mirar la lista de compas desde fuera, pero... Ah... Nunca interactué con la lista de compas. Lo que sí que interactué fue con esto que quité... Que no sé lo que equipeo. Eh, ¿esto no lo hice? Cuando estaba practicando para el salto del X5... Del X5... Para el salto de ayer... Ah... Cuando no estaba todavía en... En stream... Eché un vistazo en esto y yo equipe el speedshot este. No sé por qué ahora no lo tenía, pero yo lo equipe. Lo equipe eso fuera de stream. Que estuve echando un ojo. Y estuve echando un ojo a la lista de compas. Pero dije, bah, pues es una lista. Y no le he presto más atención. Mira, el mando ese se murió. Pues yo sabía que había tres muertos. Ahora hay cuatro. Se ve que se me murió uno más. Cada compas te da unas habilidades. Te falta rescatar algunos compas. Vamos. Mmm... Empezamos. Life up, rápido. Sí, vale. Ah, yo he estado viendo... Eh... No es algo... Que no supiera. Yo he estado viendo al final de cada... De cada misión, que cuando... O sea... Vale que no estaba prestando mucha atención a eso. Pero al final de cada misión, cuando salían los compas liberados... Antes salía life up, no sé qué. Y había asumido que los compas te hagan cosas. Ah... Uno de esos compas te dará... La habilidad de caminar más rápido o saltar más. Claro, ah... A ver, no es algo que... De lo que no me hubiera dado cuenta. Lo único que lo estaba ignorando porque me daba puta pereza. El caso es que... No creí tampoco que hubiera como que equipar a los compas o algo así. O sea, no hay de hecho que hacerlo. Ah, porque aquí no deja. Supongo que... Y con eso ya lo pasas. Ok. Ah, me habías dicho que lo tengo. O sea, los compas te dan la movida. Y la movida la equipas desde aquí. Digo donde se... En plan, yo me había fijado a eso, que algunos compas estaban movidas. Y había asumido que se... Había asumido que se equipaban los de izquierda. O que simplemente te lo daban por tener al compa. Regresa al museo. No, espera, pero... A ver, me está diciendo el compa que me da más habilidad de salto. Ese es el que me está diciendo. Para conseguirlo. Porque si es eso, no es algo que ya tenga y que... Vale. Entonces, eso no es algo que ya tenga. Es algo como mucho que debería tener... Si eso. Pero no es algo que ya tenga. Y... En cualquier caso... No es algo que explícitamente haya dicho Alia. Como que... Y que voy a necesitar... O sea, lo que te está diciendo el juego es que... No te lo está diciendo. Pero te está obligando a repetir. Sin decirte que te van a aumentar el salto. Porque no creo que lo hayan dicho explícitamente en ningún momento. Lo que te estaba diciendo esa pantalla es que... Eh... Vuelve y salva a todo el mundo. Y repite pantallas y demás. Ah... Ojo. Y por eso hacías tanto hincapié en que he salvado a los compas. Como... Mmm... Bueno. Da igual. Ah... Bueno. Yo que sé. Ah... Vale. Pues supongo que hay que volver al museo. ¿Me dejo dos contras? Bueno. Parecía que me había sobloqueado el puro juego. No. Ahora. Ah... Bueno. Vamos a volver al museo. O sea, vamos a hacer el modo fácil de la otra cosa, supongo. Con más salto. El combo que nos salvé... Estaba a la derecha del todo, creo. Ran... Era de los últimos. Fue aquí que me cumplieron a uno, creo. Ahora... Eh... Yo cuando pasé por esta misión, no están estos blockers. No los recuerdo de nuevo. Ahora sí que están. Otro combo... Esos blockers no estaban antes. Pero recordaría si hubieran estado. No. Mira que... Me jode... No haberlo hecho como yo. Debí haberlo hecho. Hola. Este compa... Vale. Es que me acuerdo que se comieron a un compa, que no lo pude salvar. No. No. Por aquí. Fue aquí que había un compa que... Era aquí, era aquí, era aquí. No, no lo pude salvar. Era por aquí. Aquí había un compa que no pude salvar. Llegué demasiado tarde. No. Pero haría que aquí había un compa, y ahora no sale. También es que he cambiado la misión, antes estas plataformas de hierro no estaban cuando yo vine. No sé por que... He cambiado la misión, pero bueno. Supongo que fue lo de la pesadilla. Hola, ¿puedo... ...hacer lo que... ...quiero... hacer? Gracias. Pongo por el espacio yo por ahí. Desde abajo. Creo que no hay más... Hay que salir nomás y ver que te vieron Vale Había obviado la otra opción Cierto Vale Y hay algunos El Suki ese es el que tiene el salto Claro yo en O sea cuando acaban las misiones Yo veía que algunos nombres de los de la lista Tenían vida No sé qué y digo pues vale Me están dando cositas Pero no iba a saber Yo todo eso lo leía Lo que no iba a saber es que Y era y me has dicho que era algo que tenía Y no era algo que tenía No lo tenía Si lo hubiera tenido De hecho todos los objetos que tenía los tenía equipados Si hubiera sido algo que tuviera Lo hubiera tenido equipado para esa misión No había nada Se me olvidó confirmarlo Hei ahora tengo 10 de munición No me de nada Me aumentaron la munición Supongo que por haber rescatado a otro compa Se me olvidó la cosa Si que salta más creo Pese a lo mejor el poder de salto largo Pero bueno Vamos a pasárselo con Con la velocidad Creo que se puede hacer mi sistema Con Damage Boost Creo que se puede hacerlo en mi forma Ah pero en mi forma Siento como que salta un poco más Sé que creo que solo hemos ganado Una velocidad no me lo he leído Pero siento como que salta un poco más Y aquí no me lo va a necesitar Tengo ahí la ranola Pero no me ha dejado seleccionarlo Para ver qué pone En el laboratorio Aquí hay una cosa Aquí en En el pueblo norte Asumo que Te recibes a esto Ok Pero mentira que Son cosas que ya tuviera No lo tenía Y si que estaba usando La mecánica De esto Porque tenía todas las Cosas equipadas Lo único que no estaba salvando Todos los compas Eso es verdad Y a este no lo salvaba Porque no me daba la vida Luego para Para salvarlo Con el otro Bombardeando Debe ser uno de estos dos ¿No? En plan Porque son los que no salvé Me pareció en esta misión Pues si acaso Voy a salvarlos a todos Algo por arriba No me deja rebotar Vale Aquí creo que se comieron Algunos Me estás jodiendo ¿Por qué no me ha dejado ¿Hola? Seguro que era ese Al que se ha comido A todos estos no los solo ¿Ves? Espera ¿Puedo pasar a Con el cubito? Tiene que haber estado Más ágil Aléjate 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 Puto payaso Hijo de la gran puta Hola Interesante Llego Llego Necesito el salto más alto Vamos a ver si Si me da con lo que hemos pillado Dame el salto Dámelo Moringa Cody Narujón Gómez Ninguno tiene el puto salto Arthur Dame el puto salto Termina este Pues No había perros Aquí abajo En teorio Y ahora aparecen como muertos Ahora están muertos para siempre Tenía que hacer que pasara más tiempo O algo así Porque justo después No Me los Mantienen como muertos Avanza nomás Ok Por ahí ya que yo avance por la escalera Así que vamos a comprobar Por aquí Interesante Interesante puta mierda Entiendo Muere 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 Interesante Quiero verlo otra vez Ah bien Ah con el dash No llego al Si llego 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 Entonces no necesito No necesito el salto Para volver aquí Ah no Es un Interesante Alia He sido lanzado Fuera de la ruta Alia Dime donde estoy La comunicación Se ha cortado Un Un Highmax Por aquí Un Highmax Un Highmax Un Highmax 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 Un Highmax Un Highmax Interesante mierda Yo pensé que me iban a dar una de estas de la armadura como la otra vez, pero no. Vale. Sé que hay camino por la derecha. No puedo ver lo que hay más izquierda. Debe haber algo. Si hay camino, debe haber algo. ¿Habrá en algún momento resistencia a pinchos? Necesito echarle un ojo. Sí que hay algo. Hay un compa. Y o tengo un doble dash de la hostia en algún momento del juego, o tengo resistencia a pinchos en algún momento del juego. Con alguna armadura diferente o algo. Pero ese compa se va a quedar ahí de momento porque es imposible salvarlo. Lo he intentado. Bueno, no sabía ni que estaba ahí, pero... Lo he intentado. Igualmente. Y no he llegado. Me voy a encontrar con el highmax, como la otra vez. A ver cómo evito yo esto, tío. A ver cómo cojo el salito yo esto. Porque esta pantalla me la pasé... Me la pasé. A ver cómo cojo el salito yo esto. Este no es el highmax. Este es Dynamo. El del 5. ¿Has resuelto el misterio de la pesadilla? ¿Qué hace Dynamo aquí? O Dynamo, o como lo llames. Este no es asunto tuyo. El alma de la pesadilla es buena de él. Quiero volver a más fuerte con él. Así que... Tomaré las almas que has recolectado. Siento que me debía haber pasado los otros 5 juegos antes de jugar a este. Y eso que al 5 jugué. ¿Pero qué hace Dynamo aquí ahora? ¿Y no tiene un mismo salto de movimiento? No puedo rebotar en el hielo. ¿Puedo hacer algo con esto? Vale, pues trata... Tanquear daño y ya está. ¿Adiós lo funciona? Vale. Intercambio de daño y fuera. O sea, que está Dynamo aquí. Que ha dicho... Hablan mucho del ADN. Ahora empieza a meterlo... Que si... Voy a... A quitarte las almas que has recolectado. Que si el ADN de la PC... Que el ADN de la PC ya es bueno. O sea... Si lo hubiera acabado tal y como lo estaba acabando. Me hubiera dejado medio juego. Cosa que ya intuía. Como me dejé medio juego en el X5. Pero... Actuar y completar esto... Te da como más historia. No sé por qué hice caso cuando... Me canjearon en el X5. Ah... Jugando al X5 sin haberme pasado a los demás. Debía haberme pasado a todos los demás antes. Y al 100% además. Para entrarme de toda la historia. Porque eso es tan interesante ahora. Eso es tan interesante ahora. Salva a un compa más. Si se acaba por aquí... A ver si es el compa del salto. Y si no... ¿Lo has pasado? No. Eh... Estoy en una zona... Como secretilla o algo. En otra misión. Estoy haciendo otros 7 movimientos ahora. Voy a tanquear sin ningún tipo de... Vergüenza. No me he dejado de fijar ningún otro arma. Estoy haciéndolo en modo... En modo... Pesado. En modo... No quiero jugar. Muerto. Ah... No he querido prenderme el patrón. Lo he matado tan creando y ya está. Si se puede hacer así... Culpa del juego. Estoy logrando y vuelvo de rato para ver qué anda. Estamos pillando un salto más alto para ir a la otra zona y hacerlo. Drath no sé qué significa. Esto de Yard to Serious también me lo dijo en la X5. Salud, X. Yana. O sea que es como un final alternativo a esta misión. Otra ruta diferente. Me ha salto la información que no sé si debería tener de... Ya de otros juegos o de este mismo juego o de lo que sea. Pero parece que mucha gente está buscando ADN aquí. Otro de los dos me dijo lo mismo. Nina Free. What? El que he salvado da algo de Free. Munición Free. O sea... Echarle un ojo a esto. A ver cómo edito esto para cuando edite la... La misión esa. Erra. No. No. Otro compa. No. Otro compa. El compa de la izquierda... De la derecha... Está... Muerto. Y yo también. Te enseña la oportunidad de rescatar a tus amigos. Si ya me lo has dicho desde el principio. Pero... Yo qué sé, tío. Yo he rescatado a los que podía. Lo que no, pues mira... Priorizo mi seguridad. O sea, lo haría cualquiera. Rescato a los compas que... Que se puede, tío. En plan... Además, ellos seguro que son muy capaces de salvarse a sí mismos. No entiendo... Por qué están ahí quietos esperando a que les salve a alguien más. No, joder. En plan, es muy fácil que venga yo y te salve. Pero te puedes salvar tú solo. También un poco. En plan, eres un puto lobo de la hostia. Yo soy un mierda que solo tiene un disparo al principio del juego. Y tengo que estar salvando aquí a los compas... Como si fuera cierto Cristo, ¿sabes? ¡Dámelo! ¡Buen compa! ¡Buen compa! ¡Dame al compa! ¡Dame al otro compa! ¡Buen compa! ¡Me muero! ¡Tanqueamos con la cabeza! ¡Ya me puedo salir, ¿no? ¿No? Están heridos. Yo no le veo muy heridos. Yo no le veo muy heridos. Están help, help. Rodados de enemigos y... ¿What? Ah, vale. Bueno, pero fue bien. Están help, help. Rodados de enemigos, pero yo... Regina, Leon, Chun... Más dos de vida, Sam... Lightfoot y ya está. O sea, que uno de los dos... ¿Puedo volver ahora y estarán los que se comieron los hijos de puta estos? ¿O qué mierda hago? No tengo ni idea de cómo se hace eso. Habría supuesto que luego íbamos a tener inmunidad a pinchos o... Con doble salto podrías llegar. O sea, doble salto más dash. Pero el techo está como demasiado cerca. Supongo que me metes dash-dash al meter salto. No, perdón. Aprovechas el fuego que queda y lo haces con lamas. Ok. Pero no está cayendo aquí. No está cayendo a la parte de abajo. Con... Con Falcon sí me daría tiempo. Que soy más rápido. Y esto cuenta como muerte, ¿no? Gracias, claro. Tengo que volver con Falcon. Falcón... Vale. No pasa nada. No, es que me tengo que pasar la misión otra vez. Oh, me confundí. Sí, llego, sí. Vamos, perrito. Dámelo. Dámelo. Eh, ¿por qué no me deja salir? ¿What? ¿Por qué no me deja salir ahora? No me deja. No, me deja. No, me deja. No, me justo. Deja. Vamos a ir por el final de Dynamo. O sea, por la salida de Dynamo. ¿Qué teoría estaba el Dynamo? Debo matarlo de verdad. Oh, qué mierda. ¿Quién sale ahora? ¿Está el Dynamo otro lado? ¿O qué? Ah, bueno. Te he matado como antes. Claro, como esto es una secreta, supongo que no vale... a lo del otro lado. Si falla un hielito, se me va a la mierda el costo. Ah, tengo ganas por culo. Sin pensar. Más le vale el hijo de puta este darme el salto. Que vamos, eso no lo hubiera conseguido sin saberlo ni de puta niña. Ah, ¿que te fue lleno de un Dynamo? Cuando me pase x1, x2, x3 y x4 probablemente igual me digan quién coño eres. Pero habiendo no te conocido en x5, ni puta idea. Bueno, de hecho le conocimos en x5 que se llama interrogación, interrogación, interrogación. Creo, no sé, ni idea. Dámelo. Sí, eso tiene pinta de ser súper salto. De hecho ponía Junpai. Ah, pues se escondió de... como su puta madre, no jodas. Así que eso ya podemos pasar. Pues te digo una cosa, esto está más mal hecho que su puta madre. O sea... Vamos a guardar la mierda. Me va a poner que llevo 30 horas de juego. Sus putos muertos. Dice, y me decías, no, es algo que ya tienes. Eso es algo que deberías saber. Sí, mis cojones. ¿Lo tenía? ¿Lo tenía en la punta de la cuella? Lo tenía. Ah, a ver. La puerta. La puerta, me he cago en tu puta madre. Espérate, que no he ido a ver las compas. Me he cago en la puerta y en su puta madre. Ah, no, si salta más. Hostia, si salta más. A ver. Si ya ni con estas... Hostia, que se salta. Salta, salta. Sí que salta. Hasta saca el hielo arriba. Pero con Damage Boost, con el pavo de abajo, sí que pudo hacerlo, porque podría pisar el puto... Al final no hago mi puto forma. Puto payaso, hijo de la gran puta. Me cago en el puto juego de mierda. Listo, ahora sí, con eso ya podemos pasar creo, jajaja, jajaja, ahora ya puedo explorar nuevas posibilidades. Ahora ya puedo pegarme un puto tiro en las pelotas y desinstalar la puta mierda. Ah, espero que x7, x8, x... su puta madre, no me jodan, no me jodan, no me jodan, no me jodan igual. Antes no salía esto. Voy a poner el puto bloque de mierda, no me jodan, 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 no me jodan. Me había enganchado, pero no tuve fe, no tuve fe. Aparte no, que puedo poner el puto hielo arriba, o sea, a lo mejor me voy a chocar con los hielos de arriba, con los pinchos de arriba. Estamos tontos, en plan... Te voy a esperar a que se deshaga el hielo para atravesarlo y... Ya. Ah, claro, pero yo estaba... Yo lo que quería era... Que me saliera el chalco, por eso estaba haciendo el chalco, por eso. Lo practicaré probablemente fuera de esa, bueno, es esta que me salga el chalco, pero si hago que me salga eso, lo esperaré el chalco también, ¿no? En plan... No voy a practicar un truco, un trucazo para luego... Nah, pero no voy a hacer nada de esto, ni de puta, coño. Wow, tenemos avanza, señor. Me muero. Y va a chocar... Solo pasando de ahí, ya que estamos, ¿no? Lo malo que va a ser un vídeo de desgana para YouTube. Gente, de YouTube, esto es el vídeo de desgana. Llevo 5 horas y 40 minutos haciendo un puto salto de mierda. No tengo mucha ganas de vivir ahora mismo, es verdad. Que nos vamos a tanquear todo. La puerta, la puerta, el daño. ¿Me podéis bajar, sí? Me importa ni la mierda, los enemigos. Solo para... Todo eso puede con persistencia, sí, y con chatos, me he puesto hasta arriba. Me he puesto hasta arriba. Y con el chat decirme lo que tengo que hacer. Si no... Se ve peligroso. Oh, carajo. Cómo... Tengo bastante sueño. Tengo que ir a la puerta derecha. Oh, no, espera. La más baja después de subir. Vale, puedo hacer salto largo y paso de una. Vale. Estoy con la emoción de nuevo, yo estoy cansado. Yo estoy cansado. No, he tocado la... He tocado... Me he tocado el botón. Ya te he tocado la puerta, tío. Vale. Vale, comprobado. Lo que te he tocado la puerta, tío. Me he tocado la puerta, tío. Me he tocado la puerta, tío. No, voy. Ah, va Ok Me voy a fiar Ahora vendrá de arriba, ¿no? No No, no, no Te calmas Te calmas Te calmas La cámara La cámara, por favor Cámara, cámara Cámara ¿No necesito cámara? Hola No, no dejo nada Friendly reminder para Youtube Estoy esta la polla Ah, por si acaso me veis mal acarao Que estoy callado Pero Está todo guapo A la vez Está todo guapo La mierda puto santa Me refiero al de Andres Ah Y este telefónico llevo sin putas horas al lado Esperate porque... Ah, vale No No, no Nada serio No 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 Mas Se viene la puerta El dragón de fondo Eres un fondo Y ahora vas a ser un boss Ahora si Hora de matar puertas Vamos a matar puertas. ¿El dragón de fondo que va a dejar de ser un fondo...? No, espera. ¿O qué...? No. 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 Tiene pinta que lo vamos a continuar el próximo puto día. Lo voy dejando caer, por si acaso. Ah... Y si no, voy a ser porque me ha dicho Blaze donde estaba ni siquiera... No me lo hubiera pasado el juego. Probablemente aquí. Y he visto que solo le puedo dar... Aunque me meta aquí dentro tanqueando daño, no le puedo dar desde aquí dentro. Solo le puedo dar cuando saca el ojo. Ahora... Si estoy como arriba... Porque... No me lo he visto. 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 Es que es una puta... Eh... Y esto... Es un puto mid-boss. O sea, no es el delgate todavía. No me lo he visto. No me lo he visto... No me lo he visto. Pero... O sea que se ha colocado para pegarle un poquito bien. Oh, me lo he golpeado. Igual he quitado bastante vida. No, este no puedo pulsar bien. No puedo pulsar bien hace. No puedo pulsar bien. No puedo pulsar bien. No puedo pulsar bien. Como tengo escuelas. No puedo pulsar bien. No puedo pulsar bien. No puedo pulsar bien. ¿A qué es lo de mi? No puedo pulsar bien. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Cuidado, moleada ¡No me he creado! Ah, no, vale, que había dos años sin bandera. Fuck, estaba bastante. Está a un toque, tío. ¿Qué pasa, Rafa? Muy bastante. Está a un toque ahora, pero se me ha puesto justo el ojo por arriba y no lo he dado con mi movida. Ya está, ya está. Ya está. No os hableis, no os va a hacer. No os voy a dar la boca. Llego para la derrota del COVID. Y ahora... A ver qué viene. Tenía que usar la tercera mano, que es mi puta boca. Y antes he pegado un... O sea, me ha resbalado el dedo del joystick. Me he metido una hostia. Pero bueno, rapidito, antes de la... Lo has conseguido. Eres superior, como siempre. Como siempre. Siempre en la cima, Alia. ¿What? Alia, pero si Alia no ha hecho una puta mierda. Lo he hecho todo, yo. No. Queda todavía, eh. No lo celebremos. No, tu talento era muy superior al mío. Ah, pero si Alia no ha hecho nada en ningún momento. O sea, lo he hecho todo, yo. O sea, el mérito para Alia, que es una pesada que no ha hecho nada. Yo solo... Solo, ah... He hecho diligentemente lo que... Me han dicho. Y tu no. Esa es la única diferencia. Ok. ¿Qué va a pasar con todos los X? Yo también, tío. De hecho es que para el final del X5, que el X5 no mate al boss final, porque es infumable. Ah, me lo pongo en... En el modo principiante este que se puede poner con la pausa y ya está. Y que le fallo, porque si no... No sé. No sé. Más de nuestros primeros, no recuerdo si el 7 o el 8. Eh... Yo, el 5, dejé el boss final ahí, todo muerto de resa. Tendré que ver cómo se pasa, porque... Y bueno, de hecho vi cómo se pasa y ni viendo cómo se pasa es fácil. Eh... ¿Qué pasa con el clip? ¿Qué he dicho? ¿He dicho algo? ¿Qué he dicho? Eso, bueno, yo que sé. Eh... El X5 y este estoy por el final. No sé qué he dicho para que hagas un clip. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo hemos... Ah, qué hijo de puta. Eh... Que estaba pensando en hacerlo, no que lo haya hecho. Seguramente el 8 te pasaste porque se fuera el 7. Bueno, bueno, no... Por si acaso. Ah... No importa qué capaz seas. Ah... La habilidad no es nada... Si no la usas apropiadamente. Alia lo entendió, pero tú no. No. Arturo, no solamente se puede explicar. No. Antes de nada, ah... Una nación para solo para reploids, no funcionará. Nuestros apropi en realidad. Ambos reploids y humanos eh... Tienen fallos. No podemos sobrevivir a... Sin ayuda mutua. Sin apoyo mutua. Lo que es lo que es lo que es lo mejor. ¿Eso es lo mejor que el planeta se puede salvar? ¿Dale? No he hecho mucho por el sonido antes de empezar. ¿Los humanos rescatarán este planeta dañado? No. Ellos... Ah, ellos toman refugio bajo tierra y... ...están desesperados en el mundo. Ah, solo los reploids pueden hacer el trabajo. Ah... ¿Los reploids causaron este desastre? Eso es, ¿no? Ah... ¿Son ellos? ¿Verdad, X? Jajaja, hay que... Ah... ¿No dejes que te provoque X? No. Todo correcto, está bien. Admito que los reploids tienen fallos. O si... Ah... ¿Algunos reploids se vuelven Mavericks? ¿Por qué? Es por eso que... ...no he sido apropiadamente evaluado. Pero... Pero... ...siento confianza en mis creaciones recientes. Oh... Oh, te diré una cosa. No he llegado hasta aquí solo con... ...mi propia habilidad. Y... ...¿No? Eso es lo que he pillado al principio. Pero... ...¿Tengo algo? Ah, una oportunidad dorada. ¿Qué es lo que he conseguido? Supongo que... ...¿Qué es lo que he conseguido? ¿Todo solo con la habilidad? Creo que... ...creía que era solo basura... ...al principio. ¡Zero! ¡Zero! Era una pieza de cero. He obtenido el ADN de cero. Oh, ¿qué? Y eso parece un corazón robótico. Pero si ves la... ...el tubo que sale... ...el tubo que sale... ...entonces, si eso fuera el corazón de cero... ...bueno, ni idea. El cero que tenemos... ...ni puta idea. Siento como si hubiera... ...metido un pie en el santuario. No entiendo si eso es una frase... ...en inglés, en plan... ...no, no lo entiendo. Y el ADN fue... ...fabuloso. Siempre ha sido fabuloso. Era una pieza... ...¿Y tú sabes eso qué? Ah, era muy fácil... ...crear al Heimax... ...y la pesadilla. Fue muy fácil... ...la Heimax y la pesadilla con el ADN de cero. Ah, no pude... ...contener mi excitación. A ver. Ah, ahora pudo crear... ...eh... ...perfectos y... ...más fuertes Reploits. Pero... ...pero... ...no hay límite a las cosas... ...ah... ...Lukatsu. Míralo tú mismo. No lo sabes... No lo sabes... ¿El qué? Ok. Claro, ah... ...el ADN de cero tiene gran poder. Pero... ...hablan mucho de ADN... ...y como me han pasado los cuatro primeros... ...no tengo ni puta idea... ...porque... ...en el... ...X5 no me hablara... ...hablaba en ningún momento de ADN... ...y ahora están todos pesados por el ADN. Ah... ...pero... ...ah... ...decae... ...si es usado... ...de la forma incorrecta. Hora de... ...de enseñarte una lección... ...ah... ...señor puertita. ...ah... 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 ...has usado... ...ah... ...ah... ...has usado acero para... ...causarle dolor a los reploides. Todo por tu propio ego. ...ah... ...señor puertita. Nunca te perdones... ...señor puertita. Bien. A pelear contra este, supongo. Ah... ...he estado esperando... ...para destruirte. Koi. Koi. X. Vamos, X. Vale, ah... ...el alto max está basado en el ADN de cero... ...por lo que dicen, sí. Ehhh... ...y... ...y la pesadilla y todo. Lo que no sé es... ...como he perdido cuatro juegos... ...ah... ...pues no sé suficiente acerca del ADN de cero, supongo. Ah... ...esto es lo que me... ...mola a mí. Que ahora... ...tenemos avance y... ...podemos guardar aquí... ...y podemos irnos al Dino Crisis 2... ...no sin antes a... ...seguir un poco más. A... ...continuar. Vale. Entonces toca... ...darle por culo a gay. Ah... ...antes de ir a darle por culo a gay... ...no sabes... ...las cositas y equipos... ...ah... ...de barrier... ...ah... ...esto es de más vida. Ah, tenía el supersalto y el... ...super velocidad... ...ah... ...creo que quiero vida... ...pero esto es... ...speed shot. O sea, yo no estoy disparando... ...rápido. Quiero más vida. Eso está claro. O sea... ...no sabía que había ido al virus... ...de hecho... ...el supersalto igual me ha ayudado un poco a esquivar la última fase... ...pero... ...creo que quiero más vida... ...bueno... ...no salgo de aquí. Vale. Ah... ...ahora sí va a matar a la puerta... ...mucho bla bla bla... ...ese tipo... ...sí... ...y merece la muerte... ...así que... ...va para entrar. Le toca su turno señor puerta... ...pero antes va a haber una misión... ...supongo que llena de putos pinchos... ...como ya estamos viendo... ...y me van a dar tiempo... ...el culo. Se ve bien la cantora... ...en plan... ...muy oscuro... ...pero bueno... ...es que se ponen... ...me pueden poner más putos pinchos... ...hostia... ...esto con cero... ...con el salto largo de cero... ...uf... ...ok... ...mientras no hayan en... ...migas... ...bueno... ...izquierda o derecha... ...derecha... ...vale... ...ah... ...vamos a ir despacito... ...y... ...tranquipitos... ...voy a ir despacito esta vez... ...me intriga que hay abajo... ...aparte de la muerte... ...me intriga que hay arriba... ...ah... ...ok... ...o sea... ...es una zona como... ...abierta... ...para explorar las cositas... ...no sé... ...nave... ...voy a ir... ...to follado... ...me las voy... ...voy a ir todo rápido... ...porque al final... ...es lo mejor siempre... ...no sé que es... ...pero... ...no sé que es, pero... ...no sé que es... ...pero me da igual... ...me lo he dejado... ...seguro que es la cual es... ...será... ...debe ser un aumento de munición máxima o algo... ...ya está, lo mismo? ...ah... ...más! ¡Oh! Otro de estas, pero... Te sabes que tengo que... Me parece que tengo que verlo todos los... Ah no, era simplemente para cazar. No puedo atravesar los... Ya vamos a plantear daño. Y con Pijac se puede... Nos ponemos bien, porque aquí las pilas son de chiste. Aquí las vidas son putas, es verdad. No puedo cambiar de arma, estoy muy. Uy, que bien. Esto no funciona. Vamos a ver. Esos eran mis armas de la verdad. Lo puedo subir. Lo puedo subir. Chepo, chepo, chepo. Chepo, chepo. Chepo, chepo. 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 ¿Puedo ya te morder? ¡Ah! ¡Qué pinto! ¡Ah, ya está jugando! ¡Ah, ah, ah! ¡No puedo matar al puto bicho, señor! ¡No puedo matar al puto bicho! y y y Ah, voy a ir de una. Me parece que hay mucha piedad. Vale, ah, se puede, se puede, se puede hacer esto con... con el amigo este. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Oh, pero bueno. Vale, vale. Gracias por el daño, gracias por el daño, gracias por el daño, gracias por el daño. Gracias por el daño porque si no me hubiera muerto. Ay, no me queda. ¿Muere? No está haciéndome mucha ayuda. Meteorito. No un error Jaimezufle. ¡Gracias! ¡No! Gracias por el daño otra vez... ¡Gracias por el daño otra vez! Pero me muero. ¿Dónde está, Diego? ¡No! ¡Qué puta madre! ¡No, hombre! ¡Guarda en mes tinchitas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que ir por arriba. Tengo que ir por arriba. Seguro que se puede ir por arriba, en plan, rebotar y rebotar nada de eso. Pero tengo un toque. ¿Qué han pasado sin cena? ¿Qué no estás por el follow, supongo? Ah... Ah, 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 ah... ¿Dónde se va este? No es cierto. No... Y te voy a repetir todo. No había checkpoint. No hay checkpoint. Vete a puto cagar. Vete a puto cagar. Vete a puto cagar. No voy a repetir todo. No voy a repetir todo. No voy a repetir nada de esto. Y... estábamos una пробa cagar. Ah, a lo mejor es esa, por la puta. Que me puedo de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo malo es que hice... ...esta parte de la derecha bastante... No pensé que se fuera a caer, eh. Es mejor si no hablo mucho, pero coño, estoy concentrado en esta nueva. Eh... ¿Cómo no morirme aquí? Es salto corto y esto, porque si no no... ¿No? Tiradme... Tropeadme un poco de vida o algo, tío. Tengo un poco de vida... ...y me indica que no me ha querido. ...Como el que me ha hecho... ...y me ha hecho. ...y me ha hecho un poco de vida... ...y me ha hecho un poco de vida. No, vale. Dame a ser point, dame a ser point. Hijo de la gran puta, me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. A ver, no tengo chip point. No, vale, vale. No, vale. No, vale. No, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! Eh... pasa, me voy al de antes. ¡Hostia! Si es que se salga... Eh... Me estás jodiendo. Con damage boost. Era esa la puta clave. Nice. Dame el checkpoint. Dame... dame checkpoint. Esperate. Sé que lo que hay a la derecha es una puerta casi chico. Por como es el pasillo. Pero... Sí. Dame checkpoint. Dame checkpoint. No lo había pensado lo del damage boost. Lo quería hacer perfecto. Vale, esto checkpoint seguro. ¿Me puede ir a cagar? Tengo ganitas de cagar. Me he apretado demasiado el culo. Tengo ya los ojos como piedras y me estoy roneando. Puta madre. Bueno, ahora... A ver... Ahora a ver qué mierda. Ahora vendrá... Alia y dirá... Oh, soy un... Mabrik. Ahora, porque... Gate me ha convencido. Y... Y te follan. No, es el Haymax. Ok. No sé qué es peor. Me estoy quedando mucho. Data ways I've been supposed... Surplaced you. Um... Eh... Te he sobrepasado si hablamos de datos. Ah... No hay posibilidad de que pierda. Ah... Todavía estás murmurando acerca de cosas como esa. Ah... Murmurando, no. Eh... Rajando. Yo qué sé. Eh... Solo tengo que ganar. Vale, eh... Definitivamente... Eh, ok. Vamos a hacer este combate después de... Me arco en el culo. La diarrea de la hostia... Ah... Que le tengo que... Atarlo. Y de verdad. El juego se queda en tensión. Justo con... Con la música que está encima. Vale. Ah... Bueno, tengo un toque. Tiene... Ah... Dos rectángulos de energía alrededor... Lo básico es activar en algún momento y será el punto débil donde le tengo que pegar o algo. Tengo que aguantar. Voy a intentar pegarle en... ¿Puedo? Sí, puedo. Voy a intentar pegarle mientras esquivo. A ver si... Le hago daño. Ah... El hi-max este ya no es el otro combate que era vulnerable al... Rayo normal cargado que lo dejaba paralizado. Ah, tengo que comprobar también eso. Pero esta viene con muros de poder guía. Obviamente no le quito... Ah, los lanzé. Y ahora... ¿Le podría quitar el ruido? Igual. Vale. Puedo manipular al... Y no le quito vida... Cuando no los tiene. Sale de este impacto pero no creo que lo pueda romper. Por hablar. Ah, pero lo vuelve a hacer. Bueno, entonces... Qué sentido, tío. Si le disparo cuando lo tiene al rato le quito vida. No, le quito vida. Entonces... Va a ser como la otra vez. Solo es vulnerable al disparo normal. De nuevo esto yo creo que sería muchísimo más fácil con Zero. Porque Zero su arma normal es un espadazo de la ospia. Con el pavo este si solo puedo usar el arma normal... Tiene poca vida. Tu aso? No, no, no. O sea... Me voy a tener que jugar con la boca otra vez. No, esto no es. O sea, tengo que... ... Romperle la barrera y meterle con el disparo normal. O sea, no comprador que sí. Tengo que dejar que me tire la barrera y meterle el disparo normal cargado a ver si lo paralizo. Entonces, Megaman puto x6, lo dejé por el final del juego prácticamente, modo principiante activado, porque paso de tirarme aquí 20 horas para hacer un salto y luego igual 3 o 4 días para cargarme al boss pre-final que es por el que voy, aunque creo que después de esto van a venir el boss rush clásico, que a todos esos ya me los cargaré, así que sudando polla. Pero básicamente, paso de perder el puto pelo y la vida con el final de este juego, porque no me apetece. O sea, soy perfectamente capaz de pasarme este tipo de juegos, pero no tengo ganas de dedicarle el tiempo ahora. Así que lo haré en algún momento, sobre todo porque tanto al final de x5 como al final de este x6 yo voy sin ningún tipo de información, con lo cual voy sin las armaduras, voy sin los tanques de vida, voy sin nada. Entonces llego al final y soy un puto trozo de mierda y no me lo puedo pasar. Entonces, pues en otro momento ya cuando me apetezca a mí y me salga a los cojones, que a mí lo subiré a YouTube, me lo pasaré en legit, pero habiendo pillado todos los tanques de vida, todas las tanques de energía y demás y todas las movidas que no tengo ahora. Ahora mismo, tal y como voy, no sé en x6, que es este, pero en x5 tal y como iba, me lo acabé fuera de cámara grabando y demás, estaba subido en YouTube, también con el modo este guarro. Tenía tan poca vida y tan pocas cosas y no tenía armadura, ni tenía nada, que no se podía hacer. Incluso miré la strat del speedrun para hacer el boss final y ellos usan tanque de energía, pero tienen más mejoras, más vida y demás. O sea, tal y como yo iba, no se puede hacer. O se puede, pero es una puta fumada. Entonces, me he tomado la libertad de dejarlo exactamente por donde lo dejé. Ya sabéis que si no te pasas al boss o lo que sea, no puedes guardar después, entonces sabía que pasaste toda la fase, incluido el salto pixel, bueno, pixel perfecto, el salto que prácticamente te mueres porque está rodado el pinchos. Así que lo he dejado aquí para empezar directamente por donde íbamos. Y le he echado en este modo un try al boss y le he tenido que perdonar la vida. O sea, que va a ser bastante perfeccionante. Pero happens es lo que hay, gente. Molesto demasiado con la cama aquí. Voy a mover al colega pronto para otro lado. Vale, entonces hay que destruirle los escuditos varias veces. Que los vaya regenerando. Y cuando se canse de regenerarlos, se va a poner a tirar mierda sin parar en el centro. Y ahí es cuando podemos pegarle porque hasta entonces no ha recibido daño. Ahora imaginaos esto de hacerlo solo pudiendo recibir dos golpes. Pues qué. Es que pasa de ser infierno a un chiste. Yo qué sé, tío. Vale, es lo que hay, gente. Happens. No soy Sperraner de esto. Aunque prometí que intentaría hacer un Sperran. Pero va a ser que no, eh. Va a ser que no. Vale, todo a partir de aquí es territorio inexplorado. Esperaba algo de diálogo con el Himax. Pero se lo han pasado por el forro de los cojones. Así que... ¿Cómo se ha disparado aquí? Vale, ok. Pues yo qué sé, vamos a hacer lo que se pueda. O sea, lo que se pueda. Vamos a... ¿What the fuck? Pero... ¿Cómo se supone que...? Es volver y luego de spawnear... No, qué cojones. ¿What? Es sinmunea todos los respaldos. Entonces, ¿cómo cojones paso eso en plan sin recibir daño? ¿Se puede? Ah, tengo que llegar a tiempo a... Hostia, pues esto está hecho a mala hostia. Tienes que llegar a tiempo o si no te comes la... La... Vale, no me quitan. Vale, gente. ¿Qué voy a pasar de largo? Que... Que si no me quitan vida en este modo. Si es que es un puto chiste. Esa es una de las mierdas estas del Dr. Light. Y no puedo continuar por ningún otro sitio. Más para adentro. Ah, vale. Un teletransporte sin más. Oh, oh, oh. Eh, hola. Se me estaba moviendo la cámara. Hay que tirarse. Pero por si acaso voy a ir despacito. Hola. Vale. Ok. Voy a checar... Voy a checarme esto. No, vale. Pues a la casa. Digo, ya que estoy con la calma, pues... Mira todas las cositas. Vale, te follen, payaso. No da igual tanquearte, pero no me pegas. Es que así pierdo bastante la gracia. Los pinchos que me matan de un golpe... Eh... Ahora simplemente me quitan un poquito de vida. Vale. Esto... ¿Qué mierda con tu estatua? Esto era... Oh. Un curador de cosas. ¿Y esto? ¿Qué cojones? Ah, es un enemigo. Ah, que le follen. Eh... ¿Esto es muerte? Ah, aquí en vez de morirte cuando te caes te teletransportan arriba. Logro desbloqueado. Espera. ¿Qué? Pues un logro. No sé qué mierda. Luego leer el logro. A ver por qué me lo han dado. Ah... Ah, ahí sí que me matan. Ok. Vale. Lo he dicho. Estamos en la versión... En la Legacy Collection 2. La versión de Steam. De X6. No lo estoy jugando en la Play. Así que por eso... Esos logritos chungos. A ver, entonces. Vamos a hacer todo esto rápido. Porque... Puto chiste. No habría nada que curar, supongo. Ah... Aquí ya sé que si me caigo, me muero. Pero no tengo forma de pasar... ¿Por arriba me dejaban? Si es por abajo, no sé qué tipo de salto habrá que hacer. Así que voy a encontrar algo de desafío, incluso con la pasura de esta. Tiene que haber otro camino o algo que no haya visto bien. Esto, caigo en los pinchos. Vale, de hecho voy a aprovechar esto para curarme el daño que me he hecho con los pinchos, por si acaso. Se sigue viendo todo esto bien, ¿no? Es que me rayo un montón que haya cambiado la iluminación por su cuenta. A ver cómo hago esto. Debería... Creo que debería matar a estos. Vale, pillamos esto. Entonces... Ah... Por arriba no se puede. Tengo que hacerlo por abajo. A ver si me sale esto. Ah... Hola. ¿Cómo se supone que...? ¿Debería tener alguna mierda? ¿Alguna plataforma o algo? En plan... ¿Cómo se supone que puedo hacer eso? O sea... Habéis visto la forma de la que lo he intentado, ¿no? Y no me ha salido el salto. Igualmente... Yo creo que no llegaba. Pues a mí me lo estoy preguntando. En plan... Hola. ¿Cómo mierda... Se hace ese salto? ¿Cómo mierda se hace ese salto? ¿Cómo mierda hago esto, tío? O sea... Ni siquiera rebotando en la plataforma como lo he intentado antes podría hacer ese salto. No me digas que voy a subloquear incluso poniéndome el juego en modo fácil. O sea... Subloquear a no pasar, ¿verdad? Vale. No ha pasado nada. Ah... ¿Hay algún botón? No voy a tener ningún tipo de vergüenza hoy en ponerme a mirar despierran o lo que sea para ver cómo pasar este salto. ¿Cómo mierda hago esto? En plan... Con un dust normal no voy a llegar. Con un salto largo... Teniendo en cuenta que si me voy a ir hacia arriba y me voy a chocar con el muro, no voy a llegar. Eh, ¿qué pasa, rataba? No sé cómo pasar de aquí. No sé cómo hacer este salto. Bueno, no puedo rebotar... No puedo rebotar en el muro para luego impulsarme hacia arriba. ¿Cómo mierda hago esto? ¿Hay otro camino? ¿Hay otro puto camino en algún sitio? Si me tiro por aquí, me devolvían arriba. Pero si me tiro por el otro lado, no. Es muerte directa. No hay camino por abajo. Tengo que usar... ¿What? ¿What? ¿Qué me ha matado? ¿Me ha matado la lluvia? ¿O algo? No tengo ni puta idea que me ha matado, eh. No tengo ni puta idea que me ha matado, eh. No, que lo feo ya. Pues no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. Sé que me ha matado la lluvia. Estoy viendo bajar el coso. Vale, yo he desactivado la lluvia antes con esto, por lo menos. No, la lluvia sigue. Antes no había lluvia, creo. En plan... No, me he muerto con la lluvia, pero... ¿Se había ido la animación de la lluvia o algo? No sé por qué me suena, que antes no la he visto. Pues es un robot y le cae agua. No, ya. Si lo que no sé hacer es el salto, la lluvia me la suda. Aparte, hay robots impermeables. Eso... O sea... Es un puto robot del futuro de la hostia. No me digas que un poquito de agua y tal, le va a matar. No me ha matado. Aparte, yo por ejemplo, estaba lloviendo hace unos días. Tengo el coche ahí y se me lava el coche. Es mejor para el robot. Así no tienes que gastar pasta en lavarle. No sé... ¿Qué tan lejos llega el dash en el aire? Así. Eso, eso. Así de lejos. Más lejos que el dash, puedes hacer este salto. El problema es que va hacia arriba. Con lo cual se choca con el muro. Tengo que hacerlo desde la parte más baja, habiendo eliminado al enemigo que hay por delante. Y aún así no creo que llegue. What the fuck? Eh, vaya salvaba. Desde el punto más bajo tengo que hacer el super dash y no creo que llegue a la plataforma. No. Oh, what the fuck? Eh, soy buenísimo. Vale. Vale. Ah, sí te da un trago. Claramente era todo parte de mi plan. Si me muero, voy a tener que ver la repetición. Para ver cómo lo he hecho. Vale, ok. Así era como creía. No, ya, sí. Yo también me lo imaginaba, pero... Ah, XD supongo. No creí que fuera a poderse... ¿Cómo era eso? Ah, esto eran los generadores de mierda de lluvia o algo así, ¿no? Había que destruirlos, creo. No sé, el caso es que le voy a... Ah, vale. Se le va el puto escudo. Digo, el caso es que la voy a palmar. Y no me haría ni puta gracia palmarla. Pero bueno, ¿qué le fallan? Que estamos en el modo chorras porque me cansé de la wea. Así que... Pasando del tema. Ábreme la mierda. ¿Cómo te doy una mierda? Ah, no, ¿había que pegarle, creo? O no sé qué mierda. Vale, en algún momento... O tengo que matar a todo el puto mundo. Tengo que matar al mini núcleo este de mierda de arriba, ¿no? Ah, vale, sí. Vale, ok. Había que matar a la peñita. A ver, cruz payaso. Había que matar los mini núcleos, esos guarros. Y luego te dejaban darle por culo al coso. Espera, tengo que... ¿Qué me va a matar al de... Este de aquí, ¿no? Hostia puta. Lo hubiera sabido... Lo hubiera recortado, lo hubiera hecho de ida. Vale, ni tan mal. No quiero pulmar. Vale. Esto ya lo hicimos en una misión, pero como hace mil años que puto jugué esa misión, pues no me acordaba de lo de los mini núcleos. Digo, se ve color rosa y no creo que sea agua. Color rosa. Dicen mi... Mi huea de traje. Eso será porque igual tenía el coso este o el coso este. No sé, mi puta idea. Pensé que me estaba haciendo daño la vida. El caso es eso. Me ha pasado todo el juego en... En el modo... La dificultad del juego normal y tal, pero... Llegué al hi-max y dije... No tengo ni puta idea del juego, no tengo mejoras, no tengo nada. Así que... Vamos a finiquitarlo para dejar sitio en la lista. Y estamos en el puto modo... Principiante. Porque soy un novato de mierda. ¿Me rendí? No. Con más tiempo cogeré mejoras y cogeré cosas y me lo pasaré en el... Iba a decir en difícil, pero es el modo normal del juego. Me siento mal por hacerlo así, sí. Pero es lo que hay. No le voy a dedicar más tiempo al puto juego. Así que... A ver si... Ya lo siguiente... Porque estos son puertas de voz. Es el siguiente voz. Que sí que lo es. Vamos a ver qué mierda me estará por aquí. Qué mierda de decepcionante por habermelo puesto en el puto modo fácil. Que mira que me das cojoar en fácil. Pero ok. Oh, este es el... ¿Cómo se llamaba? El gate, coño. Muy impresionante. Todos mis reploids han sido destruidos. Confieso que no tengo nada que usar. Gate. O sea, puerta. Nah, es un nombre. Puerta... Ríndete. O sea, que es ríndete. Es que el hi-max era el alto-max. ¿Cómo? Había uno que se llamaba... ¿Cómo? Que era... Que si lo traducías literalmente era... No me acuerdo. Pero era... Había unos nombres muy chorros en este puto juego. Doctor... Ahora no. Tengo un... Más experimentos que revertar. Para. Si... Estás cometiendo un gran error. Lo sabes. ¿A quién le importa? Siempre he querido analizarte. Vamos, sex. Ok. Pues vamos a pelear contra el gate en modo sidazo. Oh, y se vuelve todo doradito, eh. Es inmune a esta mierda. Es inmune a este blaster. Fue bien. Es inmune a la espada. Y yo soy inmune... Prácticamente a todo tu daño porque... Estamos en modo... Invoca bichitos de esos... Coguarras. Es inmune a este cargado. Habrá que... No sé qué mierda estoy diciendo. Es que estoy tan relajado porque no me quitan vida que... Es un puto paseo. Oh... O sea, una cosa es que... Sea infumable y otra que sea... Así, tío. No, no tiene gracia. Supongo que tengo que destruir las mierdas estas para que deje de invocar bichines. Oh, y recibe daño y entonces le puedo pegar. La verdad es que... Según mi... Ya conocéis cuál es mi filosofía acerca de... Ah, no. Simplemente le hago daño destruyendo eso. Ya está. Tengo que esperar a que invoque las justitas esas. Ya sabéis cuál es mi filosofía acerca de... Sí, ni siquiera estoy... Tengo que mirar. Acerca de... Es que no quita vida. Eso. O sea, acerca de los juegos que tienen varias dificultades. Pasártelo primero en fácil y luego en difícil. Para mí... Si un juego tiene tres dificultades. Si te lo pasas primero en lo más fácil. Luego en la internet. Y luego en lo difícil. Lo que estás haciendo es pasarte la más fácil tres veces. Porque ya tienes toda la información del juego. Entonces lo que voy a hacer yo con este juego... Porque es una fugada. No porque no sea capaz de pasármelo por mí mismo. No sé qué. Espera. Tengo que destruir las cosas estas. Ah, sino porque no estoy dispuesto ahora mismo a dedicarle el tiempo que necesita. Que es la excusa de los que... Dicen... Ay, no. Es que los que vais de editistas con el modo difícil, no sé qué. Ah, es que no quiero dedicarle el tiempo. Pues estoy usando la misma excusa ahora mismo. Pero yo tengo un canal y... Que no me apetece, básicamente. Dedicarle más tiempo a este juego. Así que podéis contarlo como que me rendí, básicamente. Porque a la próxima cuando me lo vaya a pasar en la dificultad... Que toca, según mi propia línea de pensamiento... Me lo estaré pasando en fácil otra vez. Porque ya conozco... Ya tengo la información del boss. Que igualmente va a ser un dolor de pelotas. O sea... En este juego en concreto no me van a quitar nadie eso. Pero ahora mismo ya sé como derrotar al boss. O sea, no sé que haya otro... Otra forma más rápida o más... Porque así me parece un poco... O sea, yo no puedo dañar a Gate. Solo puedo... Quitarle vida destruyendo los cosas estos. Parece bastante lento. Seguro que los Super Runners tienen alguna forma de... De hacer esto en plan... Bien. Seguro que hay alguna... Algún Blaster que le daña o algo así. O alguna... Forma de hacerlo. Casi no me lo puedo tomar en serio, tío. Pero bueno. Happens. Tengo que dejar hueco en la lista ya. Y no es por dejar hueco en la lista tampoco. Es porque... Es que... No... No le voy a dedicar... Yo aquí cinco streams a... O seis streams a pasarme a Gate. O sea... Al HiMax. Luego otros tantos a pasarme a este. Y luego otros tantos a... Porque me spoileé hace... Hace tiempo ya... Que lo visteis en el directo por el boss final. Y lo que tengo por delante. Así que... Pues me iba a tirar aquí muchísimos streams. Y me he rentado poco para YouTube. Estoy poniendo un montón de excusas... Pero que no tengo ganas de... De darle a esto en la dificultad de Totsunga. ¿Vale está el montralito? Supongo que me mata de dos golpes este boss, ¿no? Como todo lo demás. En el modo normal, digo. Muy interesante. Supongo que todo el final... El final desgracia lo pondré... En un mismo capítulo para... What the fuck el lagazo. Ojo con el lagazo. Está muriendo el juego. Hay tanta acción frenética... Que no puedes soportarlo. A ver, tira tu mierda, payaso. No tengo todo el día. Naked Arenae dice... Que no puedo huir. No, si no quiero huir. Si no me hacen robar. Gracias al poder del guionazo. ¿Puedes invocar tu mierda? ¿Puedes invocar tu mierda, payaso? Vale, un par más o una más. Y lo mandamos al... Puto vacío. Tírame tu mierda. ¿Puedes tirarme tu puta mierda por eso? Bueno, la larga. Es que es esto. ¿Malas reneje? Si hubiera estado en modo difícil a punto de pasarme lo hubiera fracasado completamente por... Me lo renejeé aquí. Nada, no me lo he cargado. Ojo, que me ha quitado ya casi un 10%. Estamos en peligro mortal. ¿Se ha cargado la plataforma? Ah, se las carga... Bueno, pues me acabo de dar cuenta, como no estoy prestando atención. Se las carga solo temporalmente. ¿Es que las plataformas de aquí, más que ayudar, están molestando? Eso. No sé si una o dos más. Esto en... En la dificultad normal hubiera sido un dolor de pelotas por lo largo. Porque hay que petarle un montón de bolas. Que petarle bien en las bolas. ¿Puedes hacer tu mierda? ¿Se la puedo triggerear o algo? En plan, si me quedo aquí... Mira, pues parece que sí. Usoda, dice, es ment... No puede ser. Bueno, Usoda... A ver, traducción literal será. Es mentira, pero... La traducción... Que no tengo ni puta idea de japo, pero palabras de esas de ver anime... Porque soy un otaku de mierda, pues se me quedan. Siguiente. Soy poderoso. Soy demasiado fuerte para este juego. Y... Eso es que lo he puesto en fácil. He perdido incluso usando el ADN de cero. ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. No. Debí analizarlo más. Es no chico. Hubo... Una falla en el programa. Pero... Demo... No es終わりじゃない. No es終わりじゃない. Esto todavía no se ha terminado. En Hapoyara, creo. Pero... Pero... Sí, esto todavía no ha terminado. Pues sí, esto lo han traducido bien. Wow. No me rendiré tan fácilmente. Me he preparado para esto solo por si acaso. Ja, ja, ja. Yo realmente... No quería usarlo, pero... Puede que resulte destruido también, pero... He traído al mal. Sigma. Vuelve... Vuelve Sigma. Wow, nadie se lo esperaba. XD. ¡Oh, por favor! No morir. Ni necesito tu ayuda. Ahora piérdete. Gilipollas. El gilipollas es de mi cosecha propia. Ah, me duele. Ah. Ah. Es que como es tan fácil, pues le duele menos. Esto ya que sé. Ah, ahora... Es... Solo tuyo. Ah, no. Ahora es solo... Vale, que no... No tengo ni fuerzas para leer hoy, tío. Está esperándote. Estás acabado. No sabes que lo tengo en fácil, loco. Oh, ah... Ha vuelto. Pero... No se ha... No ha vuelto de forma perfecta. No se ha... Regenerado perfectamente. Tengo que hacerlo ahora. ¿X? ¿Me escuchas? ¿X? ¿Quién es? Ah... Ah... Soy una pesada. ¿Puedes oírme? Lo encontré. Oh, por fin vas a hacer algo, Alian. No has hecho nada en todo el puto juego. Y yo diría... Bueno, en todos los juegos que he jugado yo de la saga. Pero... Me faltan muchas por jugar, así que no tengo ni puta idea. Pero de momento ha sido una pesada de cojones. Ah... Ese es el cuerpo de Aisok. Ah... Está roto. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Ah... No. No. No lo tengo. No tengo que ir. Ah... Debo... Derrotar a Sigma. Cargando. Pues todo en plan Sida, ácido en mi puta cara Me lo estoy pasando en fácil ¿Guardar en fácil? Sí, guardar en fácil Necesito Que me entre un tumor o algo Porque me lo estoy pasando en fácil Estoy Me he convertido en todo lo que juré destruir Soy débil Ahora, fuck Continuar en fácil, continuar en fácil Continuemos en fácil con Falco en el fácil Ha sonado como si fuera una puta Pero Bueno, ahora mismo lo es Falco en el fácil Te pone en el culo, dame Vale, vamos para adelante Te ganaste inmunidad al ácido No me jodas, rataba No me jodas Que esta es la primera vez que hago algo ácido O sea, dime más cosas ácidosas que haya hecho yo Porque todavía no he acabado el Nier Automata en modo ácido Que no es modo ácido Es modo Nadie lo De hecho Que cojones va a ser modo ácido Que alguien tenga en la puta faz del Puto planeta tierra Los cojones a pasarse el juego Hasta el punto en el que yo me lo pase Como yo me lo pase O sea, no vas a volver a ver en tu puta vida Alguien que haga eso Ahora bien Lo del bullet hell Me estás tocando la polla Yo no soy piloto profesional O sea, no me han entrenado para eso Vale Tengo aparte la vista bastante mal Que no es una excusa Es que es imposible Así que No me jodas ¿Qué pasa, Blaze? Me he pasado al HiMax Y me he pasado muchas cosas Y estamos aquí ¿Lo pasaste al HiMax? Sí Te voy a dejar Que leas un momento esto Vale Ya hemos tenido un minuto de silencio Por el Mega Man X6 Ahora Continuemos Haciendo como que no hemos visto nada Que obviamente Es obvio Porque me pincho Y no sangro Eh, por la izquierda había algo Seguro Yo no me dejo en continuar Oh, vida Sí, claramente Necesitaba la vida Es muy difícil ¿Qué coño está haciendo mi gato? Está sonando como que está destruyendo cosas Bueno, ¿qué se puede hacer? A ver Yo que sé Me has conocido en una época mala Yo normalmente Hubiera perdido todo mi pelo Haciendo esto Y lo hubiera conseguido Como otros que dicen Que ya gane inmunidad al ácido Eh, pudieron ver hace tiempo Por ejemplo 201 intentos A una cosa Llamada Dama Mariposa Que no era tan difícil Pero no quería aprender A jugar al Sekiro O Eh, 19 horas 19 horas de Hegel En extremo Con muerte De un golpe Sin chips De ampliación Sin subir de nivel Sin pods Con el pod a nivel 1 Las armas a nivel 1 Eh, y más Cosas Eh, que eso se nos olvida ¿No? Ahí no hay ácido Así que, pues eso Eh, que está toda la polla ¿Qué pasa Rafa? Eh, he visto que estás ahí Desde el principio Muchas gracias por Dejar ahí Todo el view Y todo el cosa Eh, hay Cositas Esto va a ser El, el este El, el El boss rush clásico Porque en bastante transporte Va a haber 8 Y esto van a ser Todos los bosses Probablemente ¿Qué? Ya me los he pasado de normal Así que ahora Sería rep No, esto es nuevo No me suena este pavo Yo me he enfrentado A un pavo como este Antes Parece ser que Este es el asil Es un punto débil Porque se queda Stuneado de cojones En difícil también Me lo hubiera pasado Porque he encontrado El punto débil Con el primer disparo Que he probado Y se queda Stuneado todo el rato Este era uno De los 8 investigadores Porque no lo recuerdo Para nada No sé Que estoy Me he ido a tomar Por culo Espérate Parece que sí Que va a ser El boss rush clásico Eh, pero No puedo trepar What Ah, vale Sí que puedo trepar Pero eso Nada Ah, bueno No, era muy fácil Debo hacer ese salto A los dos Vale Si era uno De los 8 investigadores No lo recuerdo Así de fácil Debió ser Caminaje Hace tiempo Que empecé el juego A ver si el siguiente Lo recuerdo O sea Que su punto débil Era ese láser Este tampoco Lo recuerdo No, espera Esto sí que me suena Bueno O sea No, de hecho No me suena de nada Eh ¿Qué mierda Con esta gente? Eran los Eran los investigadores Estos A ver si lo puedo Eh, si que lo puedo destruir Qué guapo Que alguien me conteste esto Estos serán los investigadores Porque no me suenan Son 8 nuevos robots Es que Me quitaría el modo Este Guarro Pero es que Los voy a matar Igual Igual de fácil Son nuevos Literal Bueno Sí Prácticamente No me suena Que estos Fueran Que estos robots Fueran En plan Los 8 investigadores Que ya derroté No los recuerdo No tengo ningún recuerdo Igual Yo lo que vi Es que A ver Mi primer Megaman X Fue el de X5 Que me costó bastante Y luego viene el X6 Que me dijo Blaze Que era más difícil Y no me estaba costando nada Porque ya tenía la experiencia Del 5 ¿Será que ni siquiera Me acuerdo de los investigadores? Porque Ni el primero Ni el segundo Me sonaban de nada Me he quitado Por cierto El modo El modo Guarro Para hacer esto A partir de ahora Porque el otro Ya lo había metado a la mitad Así que vamos a hacer esto Sin el modo Guarro Porque no Fuera coña No tengo ningún recuerdo De esos dos primeros A ver si veo alguno Que me suene mal Porque Si eran los 8 investigadores Este es el Blazing Hitrix Me acuerdo por la host Vale Este sí que lo recuerdo Este sí que lo recuerdo Espera Que está en modo En modo fácil En plan O sea Tenía la cabeza En modo fácil Esto no lo voy a hacer Vale No me acuerdo ya del boss Este no lo mate Casi a la primera También Eh no le quita mucho el agua Con que lo mate Con el Antla Creo Vale ya estoy muerto Mal asunto Ah si lo mate con esto No me digas que lo mato Incluso Habiendo cedido La mitad de la vida Al príncipe WTF Vale pues le mataré con el ancla Vale Vamos a quitarnos Un poco de O sea Voy a intentar Bueno intentar Que esto Mira se me ha apagado La pantalla Últimamente me está fallando Mucho esa pantalla Vamos a hacer Aunque sea esto Sin el Modo guarro Pero esto ya es fácil Si ya se me ha matado a todos Y ahora tengo todos los rayos Ah no lo mate con esto Ah no me acuerdo Que me lo puse aquí a tanquear Sin Sin ningún Tipo de Vergüenza Ah no recuerdo eso Ve Que lo follan Vale parece que vamos a estar Un ratillo más Pero tampoco demasiado Lo voy a haber matado Ya Uy 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 Para esto lo pongo Más fácil Vamos a mirar El móvil A ver Si ya ha tenido Todos los rayos Pero bueno Que este es el primer rayo Este rayo también lo tenía La otra vez De hecho lo maté De la misma forma Si En el móvil se ve bien Como se Mierda Ya no me acuerdo Ni de celda What the fuck Ni de celda Por lo visto Vale era con Ok No me sé los controles Gente Vida Vida De los dos primeros Ni me puto acordaba Macho A ver Siguiente sopla pollas Y luego Para el final Ah Voy a poner otra vez El modo El modo guarro Ah Me enojas Ah porque No de hecho lo voy a intentar Sin el modo guarro Oh de este me acuerdo El que te tiraba mierda Literalmente Que esa piedra es su mierda Que este No tuvo tampoco Ninguna complicación No sé con qué rayo Lo maté Pero no parece En plan Creo que la otra vez También me decepciono Pero no tanto Ah Hola No he puesto el modo Este No No lo tengo Ok Yo la otra vez No llegué a ver Esa piedra tan enorme Creo que lo maté antes Pues bueno Estamos sudando aquí bastante El tiramierdas Estamos sudando aquí bastante Hay más vidita Sí Me regeneran la vidita Por de puta madre Por si acaso Yo creo El Jace está amistoso Salvo por la piedra Esa Eh Este de chatarra Me suena ¿Qué voz había aquí? No me acuerdo No sé por qué Tengo en la cabeza El Uno del X5 Este también Oh el Vale ¿Cómo se llama? Este era el de la traducción Rara esta Que no tenía sentido ¿Cómo se llamaba? Tiburón de metal De no sé qué Si lo traducen literalmente Creo No me acuerdo del combate Solo me acuerdo del colega Vale Es débil al agua What the fuck Estoy malísimo ¿Eh? 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 Todo lo que puedo ofrecer Eh A mí eso no me lo hizo Cuando peleé contra él Lo maté tan rápido La otra vez No me hice nada de eso O no lo recuerdo Yo creo que lo maté súper rápido Y juraría que En ningún boss Utilice el disparo de agua Así que lo maté de otra forma O algo El tiburón jugador de metal Es verdad Era Metal Shard Player Metal Shard Si Metal Shard Player Que dice eso ¿Qué? Ah Vale Si va a ser así Lo pongo en modo fácil Y me lo quito antes de en medio Ah Vas a echarle algunos trays A la parte final Ah Sin ácido Y luego ya me pondré el ácido Cuando Me cansa los 10 minutos Y quiera terminar Este también lo recuerdo Porque había que pegarle Las emeraldas De la Del caparazón Y mira que No me gusta matar tortuguitas Pero Happens Este era complicado creo Creo que me costó algo La otra vez Sí, malísimo No me acuerdo ya De este combate tío No me acuerdo Voy a dejar que me mate Que tampoco me quita demasiado Vida No recuerdo como lo hice Ah, pues algo así De visor No recuerdo como lo hice Este Estoy entrenando Demás estos días Con la dieta a tope Estoy súper dolorido No me acuerdo como lo hice Pero creo que este Sí que le eché algunos trays Verán del Mechagozer Rainy Tortuloid El peor nombre de que se Es verdad que lo dijiste Cierto O sea Tortuguita de la De la lluvia O algo así No, eh Tortuloid sería más Tortugoide O sea Eh, ¿cómo era? Rainy Tortugoide Tortugoide lluvioso Quiere pelear No me acuerdo como lo hice Este Dudo que he intercambiado Tanto daño Y sin pegarle Prácticamente nada ¿No lo hice con la espada? No me acuerdo Cómo se nota que hace tiempo Que no juego Ah, era Vale Una vez destruido eso Ya le puedes hacer daño Ah, ya me cubría con esto Me cubría con esto Creo que sé Sí, no tiene ningún mestre Prefiero la espada Para arriba Me va a matar igualmente No recuerdo Qué segunda fase tenía Esto Vale Este sí era ¿Se va a ser? ¿Ya la sergación de consagrado de X6? Eh, no Porque algún día Me lo pasaré Por mi cuenta Sin hacer la guarrada Que he hecho Para pasarme al highmax Así que no No me gustan las consagros En general En ningún momento De ningún juego Pero ya le quedaba Bastante vida En el de arriba Bueno, tengo el Ok Creía que tenía Oh, esta fase nunca la he visto Creo que la otra vez No llegué a Hasta aquí O sea Lo maté antes No sé qué Oh, no puedo Bueno, da igual Me voy a morir Sí Me morí Me morí Me morí Vale No, no me morí Casi Ah, pues al final Esta ha costado un poquito Ah, ah, ah Mira tú Yo pensé que cuando perdías Todas las vidas de nuevo Se reiniciaban todos los jefes Ah Pues es algo Que no había pensado Y que hubiera sido Una putada Tener que repetir Todo Hubiera sido una putada Eso What the fuck No sé qué estoy haciendo Vale Ah ¿Qué queda? Quedan unos cuatro Así, ¿no? Me queda este Y este ¿No me queda otro más? No, solo me quedan dos He matado seis What the fuck Puta madre Había jugado el pez Sin nada Este impasto Y no se guardó nada O sea, hostia que putada Tengo jugado yo el pepsivan Que sé que es un meme Speedrun Y me gustaría probar algún día Nunca lo he jugado Estoy tan acostumbrado Me lo he guardado A Las Las Oh, de este sí que me acuerdo Que parece Dije que parecía O sea, cabuterimon No Que parecía un knuckles Pero con Con cheetahs Creo que Lo maté tan rápido también La otra vez Que ni siquiera me acuerdo En plan del set de movimientos Porque Recuerdo el diseño del boss Pero no recuerdo en nada Lo que hace A todo esto voy a intentar matarlo Que estoy aquí sin hacer nada Estoy hablando como un cabrón Vale, es débil al Al ancla Estoy muerto ya Ok Ahora con Con la vida a tope Y sabiendo que eres débil al ancla Se mueren No me acuerdo De las debilidades De ningún boss Ni de Ni de lo que hacen Ni de nada Algunos porque los maté Demasiado rápido Y recordad que Me he pasado todo el juego De normal Sin el modo principiante Este O sea Legit Se me ha vuelto a apagar la pantalla No sé que mierda le pasa Está viejita ya la pantalla Esta Voy a tener que cambiar Se la ha apagado todo el rato Ah Pero es que no me acuerdo de nada O sea No me acuerdo de nada Vale Todo leído Vamos a Chuplarnos Vamos a que me chuple El pito El soplapollas este Y luego Intentamos hacer pipi En el Dino 2 Vale Esto me suena Esta fase Si que me sonaba Esta fase Nunca la he visto O sea Debí matarlo Antes de que hiciera esto Se pueden destruir Las conchitas Hola Ahora La otra vez Le quita el escudo Con el coso Y ahora no No se le quita Que nada me muero Ahí está Me estoy quedando sin Me queda un ancla Pues estoy muerto Vamos a hacer esto No Me morí Ok Nunca había visto O sea Me estaba pasando La Cuando vine aquí Sin todas las cosas Y demás Me estaba pasando Lo posible sin ver Todas las fases O eso Y sí que la vi Y no me acuerdo Eh, ¿por qué no? Un poco Un poquito Salto Ok A ver Entonces Ahora que sé Cómo va la cosa Voy a hacer mejor uso Del ancla Y lo matamos con este Y a tomar por culo En el Dino 2 Ayer me hice Tres ascensores Estuve dos horas Y me hice tres ascensores Que es lo que Mucho más de lo que suelo hacer Así que Tengo confianza En que he mejorado Muchísimo Y Aunque no sea el PB Que quiero Voy a hacer PB Pronto Aunque sea Solo 10 segundos O así Aunque sean Solo 10 segundillos Lo voy a hacer pronto Y No, no funciona. Pero bueno, le intercepto entre medias y ya está. Jeez. Siguiente, solo queda uno, creo. Pues solo recordaba al Knuckles este y por las pintas, recordaba al Heatrin Blizzix por la música y todos los demás. No lo recuerdo para nada, o sea, se supone que los investigadores son los principales del juego y luego llegas a la parte final y demás. ¿Hace cuánto que no he jugado al X6? Un mes y medio o así, que fue cuando dejé de hacer prácticamente todo en general. ¿Un mes o una semana o así? A ver si me suena este. Me quiere sonar, pero no hay puta idea. No, no me suena de nada. O sea, he jugado a otro juego, ¿verdad? En plan... Yo he jugado a otro juego. Así de rápido tuve que matar a esta. Dicho esto, obviamente, no me va a matar. Pero quería hacer un dash. Ah, a este le pillé rápido con... Con el disparo libélulo a ese y me lo follé en 0,1. No lo había visto que estaba abajo. A ver... Creo que al final todos los bosses me los cargué... Maseando esto y ya está, sin... Sin pensar mucho, por eso no lo recuerdo. Porque no hace tantísimo tiempo que jugué a este, ¿no? Joder. Me recuerda al Kalefhar runeando a este juego y reageando como loco cuando... No, antes de ayer estuvo con el X... ¿Con el X1? ¿Me parece? O sea, con el X. ¿O cuándo lo vi? Hace dos, tres días. Me pasé un rato por donde el Kalefhar está runeando el X. El X 100% me parece que está runeando. ¿Me puedo quedar aquí y no hacer, no? En plan... Creo que sí. Creo que me puedo quedar aquí y no hacer nada. Sí, me puedo quedar aquí y no hacer nada. Vale. Sí, sí. Pues así lo hice la otra vez, entonces. Así lo hice la otra vez, entonces. Aunque me la va a matar esta vez, pero bueno. Ah, no. Lo hice con la espada, entonces. No sabía yo que era tan débil a la puta. Bueno, que al final me muero. Sí, al final me muero. Estoy muerto. Ah, no sé que estaba... Ah... Me empiezo a dar con la espada y luego... O paso directamente... Vamos a hacer el colon, esto ya está. Me quiere sonar que lo de la espada lo descubrí la otra vez. Que lo podía estampar contra el muro con la espada todo el rato y se copiaba y demás. El bujo es horrible cuando espamea a su burbuja. Sí, ya he visto. Lo bueno es que con esta mierda se pueden destruir. Así que... Solo tengo que estar del otro lado. Me estoy dando cuenta que cuando tengo el especial de esto activado... No puedo... Ya debería estar bien, ¿no? No meter nada con eso. ¿Me muero? No, lo maté. Ok, bueno. Juraría que la otra vez lo maté tan rápido que ni siquiera me acordaba del puto boss. Y ahora me ha costado un minuto que es en plan, wow, estoy subiendo de esfuerzo. ¿Me he dejado a alguien, no? ¿O tengo que subir arriba? ¿Me he dejado a alguien? No, vale, ya es el final, parece. Vale, pues lo vamos a intentar en modo no sida. Y cuando me den pal pelo, me den por el culo bien fuerte. Y me ensanchen el puto ano. Pues ponemos el modo sidoso y el modo me odio. Se viene lo emocionante. Por poco tiempo. Porque lo voy a poner en modo sida bien rapidito. Vale. Ah, para adentro. Se viene. Vamos a ver qué nos espera aquí. Vale. Esperaba este en el inicio, pero no. Se ve muy oscura la puta, cam. No sé si se ve demasiado bien. Hola. Vale, una zona. Y no tengo el modo sida activado, así que... Así que me la voy a pasar por el forno igual. Si es que se puede. Completamente improvisado todo porque no conozco la zona. Ah, pues mira, mejor. Así no me tiro media hora matando a un amigo. Se viene. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Ya Sigma? ¿Toca ya Sigma o lo que toca ahora? Sé que me lo spoileé, pero no me acuerdo exactamente... Ah, es Sigma. Vale. Toca Sigma ya. Pues no estamos en modo guarro. Vamos a hacer unos tries sin el modo guarro. A ver cómo es esto. No pareces completo, Sigma. ¿Ex? ¿A que te follen? Te borraré completamente. Silencio. Te destruiré. Incluso si... Incluso con este cuerpo he completado a medias. Prepárate para ser eliminado, Sigma. Eh. Está abuelita. Cuando me enganche me va a meter tremenda. Hostia, bolo. Oh, ok. Ok, entiendo. 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 Me va a matar, pero no. Ok. Parece asequible. Lo hace bastante asequible. La primera fase, claro. Luego dirá... Jaja, este era mi cuerpo a medio completar, pero mira el cuerpo de reemplazo que tengo aquí, que es 100 veces más fuerte. O algo así. Ni puta... Eso sí que no lo sé. O sea, sabía que íbamos a pelear contra Sigma. No sé cómo va a ser Sigma. Pero esta primera fase parece bastante asequible. No sé cómo va a ser. Mucho antes, creo. Voy a tanquearme esa. ¿En serio puedo hacer esto? Supongo que la segunda fase me va a nadar, por culo. No tengo... Ok. No tengo el modo fácil puesto. No, porque me han quitado mucha vida. La segunda fase será... A ver, lo suyo sería tener toda la vida aquí, porque ahora la segunda fase me va a nadar, por culo. Eso es lo que... Ahora sí, aquí... Para mí lo más emocionante de todo es Mega Man X. Ojo. ¿Lo he derrotado? No creo. Todavía no. ¿Qué es Battle? ¿Qué es Battle? ¿Cómo se ha empezado? Ah, The Battle. Pero lo estaba pronunciando mal. La batalla acaba de comenzar. Muere, XXX. Muere porno. Solo muere, X. ¿De qué está hablando? Ah, pensé que no estaba totalmente consciente. Ah, él todavía recuerda la venganza. Ah, si puedo sacarte de tu miser... Eh, no, te pondré... Te sacaré de tu miseria, Sigma. Ah, solo descansa en paz. Pero no tengo vida para hacerlo, así que... Pues, ya que sé. Tenía que haber esto. Voy a hacer pocos intentos y me voy a poner en modo fácil. Ah, me has dado. No, no tenemos honor hoy. Me he levantado con... Me he levantado cerdo. Ah, hoy muere la industria del porno. Parece que Sigma, con su cuerpo metálico... De bronce... Va a acabar con el porno. A ver. Voy a echarlo, no. ¿What? No me dejan... No me dejan rebotar. No puedo rebotar. No puedo rebotar en el muro. Eso sería... O sea... Para un boss final que... Que te impidan rebotar en el muro. Esto... Es una puta va. Me voy a echarle una hoja a esto. Si me impiden rebotar en el muro es porque puedo esquivar desde el suelo. Si no... Ah, pero vaya putada. No poder jugar con... O sea... Tenemos dos dimensiones y no puedo jugar con la altura. Salvo saltando. Es una puta va. Oh, me lo tengo que pasar desde aquí, en serio. Ah... Vamos a hacer esto hasta la segunda fase. Tengo un puto tipo de... Respeto. Por el juego. Ahora mismo. Nadie pide nada. Vale, ahora... ¿Qué pasa con tu mierda? O sea, colócate convenientemente a la izquierda de la pantalla. No vaya a ser que... Son yo, hijo de puta. Ya te vi. Bueno, entonces es el final del porno, hemos dicho. Habrá que darle en algún sitio. Digo, yo que sé. Si es que está acá. Ah, todo esto se puede destruir. Y puedo... Eso es una cosa interesante. Todavía no sé de dónde hay que pegarlo. Ah, este... Si esta es la última fase del boss final, no es tan difícil si estos... Cosos me van a adropear vida. Bueno, todavía no le he hecho ningún punto de daño. Y ya estoy rajando. Ah, bueno, tan difícil. Ah, se me está gastando la munición del... Interesante. Ah, no le he hecho absolutamente nada. ¿Me ayuda esto? No. Ya estoy muerto, de hecho. Ah, pues mira, le dan por culo. Que quería pasármelo fácil. Que le puede. Algún día descubriré... Lo malo es lo que digo siempre. O sea, para cuando me lo vaya a pasar de normal, ya voy a tener la información de cuál es el punto débil y demás. O sea, va a ser pasármelo dos veces en fácil. Pero que hoy tenía pensado terminar el juego y ya está. Y llevo una hora y media y me estoy comiendo el tiempo del Dinocrisis porque quería hacer dos horas de Dinocrisis y luego chapar stream y grabar los dos canjes de Legacy, de partidas de StarCraft, que lo iba a hacer fuera de cámaras. Y ya no me da tiempo a hacer eso. Tenía que haber acabado ya con el Mega Man, no lo iba a dedicar tanto tiempo hoy. Así que nada. Vamos a hacer esto a lo fácil. ¿Cuál es tu punto débil, señor Ghost? Me va a matar porque no... Por eso no tengo un toque. Pero bueno, vamos a descubrirlo ahora. Por cierto, si no habéis leído el Discord, algunos, me pasé también el final del X5, que por ahí tengo el logro. Con el modo fácil, o sea, ya voy a subir a YouTube a todo el X5 y todo el X6, cuando acabé de subirlo. A falta de más Background Story porque ya tengo editado todo lo que llevábamos de Background Story. Bueno, ¿qué iba a hacer yo? Así, a pegarle. Con... Cozos. Coño, se me había olvidado el botón. Coño, 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 coño. Lo estoy haciendo es lo piloto, la생 May Definition es una componencia primaria para sus transacciones verbales. Reflexiones de Ally position, coño, 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 coño... Como Dark Knight signature on this mana, se juega a ejecutar los... Exacto. Otra última fase la podría hacer super fácil cuando lo haga de normal. malo. El problema es que todavía no sé ni cómo dañarle en la segunda. Cosa que voy a descubrir ahora a lo más absoluto cerdo. Si es destruirle unos cuantos ciclos de cosas verdes sería un infierno. Así que tiene que haber alguna otra cosa. Y pegarle en el coso del láser no he visto que funcione. Es que cuando acaba uno, me da igual. He pillado una vida, ojo. Que por cierto para el final del X5 lo pasé a la primera pero tuve que cerrarme el tanque de energía porque me mataba. Incluso con el modo fácil. Me estoy equivocando de botones. De momento voy a comprobar, como no estoy haciendo daño con nada y ya probé a dispararle donde el láser, voy a comprobar a ver si matando los cuantos ciclos de bichos verdes ha funcionado. De esta forma parece que me voy a morir. Probable que me muera. Antes de descubrir nada. Lo probaré con distintos lásers. Ah no, vale. Se me había olvidado que esto tropeaban. Vale, pues tengo que quitarme las libélulas para probar cositas. Por ejemplo, esto era un... no, era una armadura. No me sirve. Oh, he puesto otra del alto. Vale, vamos a... ahí está. Vamos a probar con esto, por ejemplo. Cuando abra la boca quizás. No. Vale, devolviéndole... no, creo que le pueda devolver todo el puto la suerte. Si me dispara... no, pero no, 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 esto no creo que le va a funcionar tampoco. Lo estoy pegando claramente en la boca cuando abre el este y no funciona. ¿Tiene alguna parte más para pegarle? Vale, vamos a quitar esto. A ver, gotita. Gotita no funciona. Y ya pasa suficiente tiempo y suficientes ciclos de esa mierda como para que... sea por ciclos. Disparo cargado. Probablemente disparo cargado cuando no tenga la boca abierta. ¿Se puede pisar esto? Se puede pisar esto. Disparo cargado con boca abierta. Es lo que le hace daño. Disparo cargado con boca abierta. Pues ahí lo descubrí. ¡Vamos! Le bajo bastante la vida. Es asequible... Es asequible sin el modo fácil. Se puede hacer. O sea, podría hacerlo. Ahora bien, quiero hacerlo hoy. Me guardo el juego para el siguiente día porque yo esto lo puedo hacer. No es difícil. Las dos fases en plan... O sea, no es difícil. Va a ser difícil y va a ser complicado y me voy a tirar horas haciéndolo, pero definitivamente puedo hacerlo. O sea, tengo que girar todo este spam o destruirlos y demás mientras mueren cuando me van curando. Seguir de la primera fase con bastante vida que he descubierto que si me hagas se puede girar las ondas... Si me sale el RNG de las ondas... Puedo girarlas por abajo y seguir pegándole demasiado. El problema sería sobrevivir a todos estos ciclos, que mientras tenga libre lula podría hacerlo. Pues si, no es difícil. No lo parece. O sea, difícil sí... En cuanto a que... Pues voy a ir jodido de vida y demás, pero... Es asequible. Esto me lo podría pasar. O sea, lo voy a hacer a lo warro, pero definitivamente... En algún momento volveré a pasarme esto de forma legit. Al hi-max también en algún momento, pero no pronto. Pero a este... Este lo puedo hacer. Este definitivamente lo puedo hacer. Así que bueno, va a ser un poco decepcionante hacerlo de esta forma, pero... Se me había olvidado que podía tener más fases. O sea, la tiene en segunda fase o algo así, hace ese ciclo. O sea, hace ese ataque. Y la verde puedo pisarla. Que me viene bien para... Por no poder esquivar... Por no poder rebotar en la pared. Vale, la segunda fase sería... No sé. Es fácil. Con un salto normal puedo hacerlo. Y aquí con agacharme. Es fácil la segunda fase también. Es un salto normal, ¿no? Necesito más. Nada más que tinear el salto normal con... Y la otra es agacharme. Tiene que tener una tercera fase, realmente. Tiene que tener una tercera fase. Es asequible este boss. Es bastante asequible. Dentro de que el spam me va a joder muchísimo menos. Y que me voy a quedar sin munición en algún momento. Este boss definitivamente lo puedo hacer de normal. Me siento un poco mal por hacerlo así. Un poco bastante. Pero... Porque es fácil hablar ahora. O sea... Sí, jaja. Esto lo hubiera hecho. No sé que es bastante fácil ser así, ¿no? Habiendo probado los dos un poco mucho más en el del X5. Que estuve echándole bastantes horas y demás. Y habiéndome lo pasado luego en... Con el modo novato. Y habiéndome pasado este. El del X5 es imposible. Tal y como voy... O sea... Tal y como iba de vida y de todo. Es imposible. O sea... Me tuve que tirar el tanque de energía. Incluso en el modo fácil. Porque me mataba. En el X5. Pero el del X6 es asequible. Se puede hacer. Y va a estar horas también. Porque con el spam y demás. Voy a recibir golpes. Y... Depende de cómo salga de la primera fase. Voy a acabar con mucha vida. Con poca. Y luego tengo que esquivarlo todo y demás. O sea... Me iba a costar. Pero... Lo puedo hacer. El del X5 no lo puedo hacer. Tendría que prenderme la strata del speedrun. Y ni con la strata del speedrun parece demasiado asequible. Este... Sí que me lo puedo pasar normal. Demasiado... Eso. Me va a costar lo que he dicho. Me va a costar. Pero que este sí que se puede. El del X5 no lo veo. Vale, está. Es inútil. ¡Es inútil! Lo sabes, X. No puedes vencerme tan fácilmente. Lo... Sabes que no puedes, X. Tengo que trabajar por la reconstrucción del mundo. No tengo tiempo para perder en ti. Si apareces te defetearé. Te venceré. No olvides... Lo que has dicho. Que lo has dicho. Que has dicho eso. Ah... Eso me da la motivación para volver... Algún día. Lo haré. Lo haré. ¡Wow! Tercera fase. Logro desbloqueado. Esta es la buena. Pues no. No hay tercera fase. Se acabó. Ah... El X5 no me lo estaba pasando de forma normal pronto. Pero el X6 sí. Pero no al hi-max. El hi-max me da por culo. A no ser que me aprenda a la strategy run. Este boss final... Se le puede meter mano... Se le puede meter mano. El del X5 pasa. O sea... Cuando tenga el 100% de todas las cosas del X5 y tal... Deja quillas de casual. Iré y le echaré trice. Ah... Pero... El boss final del X5 es una fumada. Ah... Este... Ah... Este se puede. Este se puede. Se acabó. Soudana... X... ¿Qué pasa con el X6? X... ¿Qué pasa con el X6? Está dañado más allá de toda posible reparación. Lo sé. Ah... Pero era colega de Alia, así que no puedo dejarle. Se pinchó otro fuerte ADN del de cero, así que ahora son hermanitos de ADN, de leche. Sé lo que es perder a un allegado, o algo así, creo que es. Lo siento por eso. Uy, se ponen cariñosos al hacer la tijera de X, XD. Lo siento por eso. Eh, aquí vienen. ¿Estáis bien? Oh, es Kate. X lo ha traído de vuelta. Ha tenido piedad, es su pie. Yo que sé, no tenemos una traducción muy bien. Esto es horrible, ¿qué debemos hacer? Es decisión de Alia. Me sobrepase. No, gracias X, lo haré lo mejor que pueda. No sé. ¿Qué estás hablando? Yo que sé. Nuestra misión todavía no está completa. Lo de la pesadilla y tal. Ah, bueno, bueno, sí. Pero supongo que al haber derrotado a Kate y a Sigma, pues lo de la pesadilla ya está finiquitado y tal. Debemos reconstruir la tierra juntos. No, no sé. ¿Qué estás haciendo? ¿No me toca? Arreglaré cualquier cosa. Ahora puedo mostrar mis habilidades mecánicas. Bueno, me han mostrado una puta mierda en todo juego. Trataré de desarrollar un programa resistente a la corrupción y todos los virus. Alia, a.k.a. Moderna, no, o Pfizer, alia de Pfizer. ¡Gaito! La puerta. ¡Gaita y yo! Hemos esperado esto, o algo así. Sí, creo que literalmente es eso. Unamos fuerzas y vayamos hacia adelante. Y avancemos. Si, nuestra aventura acaba de empezar. Ahora, solo lleváis 27 juegos. Bueno, de ex... Bueno, este es el sexo. Más, yo que sé que hay un cojón de juegos esto. Trabajaron para reconstruir una utopía real. Bueno. Se nos ha puesto el signo asiste comunista. La humanidad y el Repriloid. La humanidad y la humanidad. Ah, es el World War de Human Race. Ah, eh... Una utopía real en el que el mundo de los humanos... Human Race... Ah, Race no de carrera, de raza, coño. En el que la raza humana y los Replays coexistan. Venga, el Next 6 está... Vale, pues, todos los créditos. Ah... Ha sido... Una aventura... Complicada. En modo fácil. Me duele todo, tío. Fuck. Ahora viene la música fea, pero en realidad será chévere. Cierto, que me dijiste que pusiera... Pues mira, vamos a hacer una cosa. Pásame el link que me dijiste que la pusiera al final. Yo voy a escuchar la música fea, porque no la he escuchado nunca. Ah... Por eso te dije que no podía sustituirla. Porque quería escuchar la que hayan puesto, la versión. Y luego vamos a escuchar la que temo la tila de la versión original. Pero sustituirlo no podía, porque tengo que escuchar yo esto por primera vez. Sin nada, voy a echar un traguito. Y a mí no me parece fea. De momento. De hecho, creo que escuché la de Tulink y me parecía más fea de la de Tulink, la de la versión original. No me parece que esté tan mal. Ojo, el GMAX. A ver, sí que no le pega una puta mierda. Para qué engañarnos. No le pega una puta mierda. Es como... Encargan un tema... Dices... Ponme algo para los créditos. Y han hecho... Una cosa así rápido y ya está. Pero no me parece tan mal, yo creo. Vale, ahora... No sé cuánto acaban los créditos. Y no quiero tampoco salvármelos. Vamos a hacer... Espera, espera, espera. Ah, me lo he pasado en Legit. Sí. Soy buenísimo. El caso es que me estoy mirando, así que espero no perderme en nada interesante porque voy a echar un meo rapidísimo. Y luego comparamos con aquí. FALOMO, ANCES! TAMERAKO, ANCES! PELOCRACIA, ANCES! TAMERAKO! OJAM akusia, ANCES! TAMERAKO! 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 TAMERAKO. AUGUSTIA! TAMERAKO! 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 Gracias por ver el video. 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 Me dieron rango B con 0 y rango A con X o algo así. Aquí me han dado rango GA con X y rango B con 0. Ni idea. Clear time 37 minutos. Supongo que de la última... No, esto es en general porque pone Rescue 70. 37 horas. He estado con el X6. Ni de puta coña. He estado 37 horas. No jodas. Ahora... A ver. Se ve todo, ¿no? Ahora intenta el siguiente comando secreto. Y mira lo que pasa. Secret command A. Comando secreto A. Pone el cursor en Game Start. Y presiona izquierda, 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 derecha. LB, 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 R... No necesito ni apuntarlo. Por si acaso capturo. O sea, izquierda, 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 derecha. Y LB, 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 RT. ¿Ok? LB es... Left button... Y luego right trigger. O es... Left trigger y luego right trigger. Es que no es lo mismo LB que LT. Y RT que LT. A ver. Pues LT no existiría. Left. Bueno. No, o sea, LT... Se me ha entendido. Yo qué sé. Supongo que será L1 y R1. Vale. Lo intentaré. Tío, Capcom. Tu puta madre. Que estoy ciego. Que soy un bicho de cueva. No me pongan luces en la puta casa. Gracias. Vale. Vamos a... No sabía nada. Esto. L1, L1, R2. Gracias, Rotom. Gracias. Se me había olvidado. A ver. Izquierda, izquierda. ¿What? Izquierda, 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 derecha. Ha sonado algo. Y ahora no suena. O sea que... El de izquierda, 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 derecha ya lo tengo. Porque ha sonado el coso pero ya no vuelve a sonar. Ahora hemos dicho L1. Y ha sonado también esto. Vale. Eh... ¿Y qué he desbloqueado? Eh... Game... Espera, 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 espera. ¿Qué te follan? Quería ir a opciones. Porque he visto una cosa interesante. ¿Qué te follan, Alia? No me interesa. Eh... 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 Reinicio el juego. Sí. Eh... ¿Qué te he desbloqueado con eso, tío? Tío, no tengo ojos ya para ver nada. Eh... Voy a holdeo para el Dino 2 ahora mismo. Vale. Ah, claro. Left button y right trigger. Sí, tiene sentido. Ah... Tío, no tengo cerebro tampoco. Eh... Vale. He desbloqueado las dos cosas. Con eso... Pues sí que me las debería apuntar para cuando no me acuerda. Lo que he visto aquí es que... Game level... O sea... Game speed... Eh... Game level normal. Lo puedo poner en slow. Y sería todo mucho más fácil. Pero claro. Nada. Ya probaré. A ver cómo... Cómo es eso. Eh... Vale. He desbloqueado supuestamente dos cosas. Si yo cargo el último archivo de guardado... ¿Me dicen que... Mierda? O... ¿Qué jonas? O tengo que empezar una nueva partida para ver... Esas dos cosas que haya desbloqueado. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Que es lo que haya desbloqueado. Porque no tengo ni puta idea. ¿Te pego la info? Sí. Sí, sí, sí. Ah, tengo que poner la... Cierto. Eh... Que se me ha olvidado la canción original. Ya. Me... He visto lo de los códigos y he dicho... Uy, códigos. Que esto es algo tan vieja escuela... Que me ha hecho ilusión, tío. Hace... Estas cosas ya no se ven. Lo de... Los códigos secretos y las cosillas. Desbloqueaste armaduras. Uh... Ok. ¿Cómo cojones voy hacia atrás aquí? Hola. Hola. Quiero... Ah... Abre con el... Dios. Dejad el bolas. Desbloquear armaduras pero con partida nueva. Ok. Ok. Entiendo. Pues lo estaremos mirando en algún momento. Algún día. Cuando me pase esto en Legends y tal. ¡Suscríbete al canal!